Calladito te he conocido, calladito me enamoré Calladito te he conocido, calladito me enamoré Calladito te dije todo, calladito te conquisté Calladito te dije todo, calladito te conquisté Calladito me diste todo, calladito yo te daré Calladito me diste todo, calladito yo te daré Calladito me diste todo, calladito yo te amaré Calladito me diste todo, calladito yo te amaré ¿Y qué dices a eso? ¡Losita Vázquez! ¡Y nos vamos a Hualcayó! Calladito nos casaremos, calladito te seré fiel Calladito nos casaremos, calladito te seré fiel Y por eso que calladito viviremos hasta el final Calladito callado estarás, calladito callado estaré Calladito callado estaremos, calladito seremos felices Calladito callado estarás, calladito callado estaré Calladito callado estaremos, calladito seremos felices Calladito callado estarás, calladito callado estaré Calladito callado estaremos, calladito seremos felices Calladito callado estarás, calladito callado estaré Calladito callado estaremos, calladito seremos felices ¡Gracias!